En el día a día escuchamos frases como renovarse o morir, prohibido rendirse, tú puedes, frases que Edgar Alejandro Ortega Esteves ha decidido poner en práctica para hacer frente a las afectaciones económicas que le provocó la pandemia. Por falta de trabajo tuvo que cerrar su estudio de fotografía. Aquejó crisis emocionales, pero no se dejó vencer. Por el contrario, ha estado en constante actualización, ha reinventado su proyecto para ofrecer a la gente su mejor versión como fotógrafo. La verdad, esto es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y la verdad pues pensamos que a futuro podrían venir cosas mejores, entonces posiblemente ya en estos meses se puede acomodar en este año, ya puede ser mejor, ya llevamos casi un año y meses dentro de lo que es la pandemia y pues a echarle los ánimos, o sea realmente sí tuvimos muchas veces de caídas en mi caso la verdad tuve muchas de caídas emocionalmente también y pues laboralmente muchísimos más, pero pues con sacrificios y con muchos ánimos de poder sacar adelante de lo que a nosotros nos gusta, pues a seguirlo adelante. Al igual que muchos comerciantes y prestadores de servicio, Alejandro padeció un complicado 2020, pero está convencido que con trabajo y esfuerzo vendrán tiempos mejores. El realizar esto, de hecho por aquí faltan algunas cosas todavía, el renovar cosas diferentes que no hay dentro de Salamanca, que solamente lo encontramos en León, por ahí me falta hacer un cuarto infinito, un lugar donde se puede hacer unas fotos más diferentes, entonces falta el proyecto, falta un poquito más, pero sí es renovar y es crecer, porque realmente tenemos que darle, yo más que nada al cliente, pues tenemos que darle lo mejor, tanto lo que hace comodidad. En cada fotografía, en cada video, Alejandro busca plasmar algo innovador, se caracteriza por siempre tratar de ofrecer algo diferente a la gente. Esto se ha hecho con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, y realmente a veces piensan que es fácil, pero no, realmente sí se requiere de muchas cosas y como te voy a repetir, sí agradezco mucho a mi familia, a mis amigos y a las personas que me rodean de muy buena fe. Entonces yo sí le digo mucho a la gente que consuma local, que consuma a gente que esté aquí dentro de Salamanca, que no se vea para afuera, aquí hay gente que está muy especializada, tenemos las mismas o mejores cosas que la gente de afuera y podemos realizar cualquier tipo de trabajo, así sea el que nos ponga. Alejandro recuerda que desde niño le gustaba mucho dibujar, en su adolescencia le nació el gusto por la fotografía, pero su economía no alcanzaba para comprar una cámara fotográfica, sin embargo, nunca abandonó ese sueño y hoy tiene el conocimiento, tiene el equipo y tiene fe en Dios en mantener vigente su estudio fotográfico y trabajar en lo que le gusta y le apasiona por el resto de su vida. En las imágenes Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.